¡Vamos! ¡No! 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 ¡Gol! ¡Yes! ¡Los! ¡Los! ¡No! ¡Cholo! Le deja tu puta, ¡CHOLO! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Los! ¡Bien, no, bien! ¡Este salo, no importa! ¡Saca, vini! ¡Saca! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí no activa garage! ¡Bien, bien, bien! ¡ Mauricio! No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, she went over there Okay, who cares? No, 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 no No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Wilson! Come on! Jump, jump! Come on Wilson! Come on, come on! Come on, come on, come on! Los otros colombianos también! Dale chucha, dale, dale, dale Jimmy! Come on, come on! Come on! Oh yeah! Que verga! Que verga! Wilson! Get back! That's it! That's it! Vamos Carlitos! optics tan esto! Vamos, vamos! Listo! � ¡Suscríbete! 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 esta muy chiquito vamos vamos bien 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 Wilson regresa oh lord 2 3 4 4 4 4 4 9 10 10 12 13 13 13 14 Wow! Wow! Golazo! Yo, 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 yo! ¿Qué haces? Al día azul, a la luz cansada. Al 4. Total, a tuya es dueño de tu cuerpo. ¿Ya qué haces hablar? ¿Como? ¿No sabes? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No me llamo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You better start warming up now. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Corner, corner. Corner. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Mami, me mando, que mando, que mando, que mando. Estoy no vas con nadie. ¿Qué estás haciendo? Esto es tu voz. gets tocado, sí. No mames, güey. El 21 fue bastante. Las nalgas de Jimmy, adiós. Abrete, abrete, abrete. No te lleves, no te lleves. El 12. Capac, capac, capac. Ya está, ya está. Buenas. Bien, bien, bien. Nuestra, nuestra. Vamos, Jimmy. En medio. En medio. Queda con Jimmy, güey. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ménica, bak, ménica, bak. Pide, pide, Jimmy. ¿Qué te pide? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? 30 minutos. 30 minutos. Dale, dale, dale. Bien Cholito, bien. ¡Vamos! Bien, arquero. Suave, 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 Manny. Medio, medio, medio. Ya se bajaron. Ya se bajaron. ¿Cuántos? Ah, 3. 3-1. Ah, ok. ¿Se cambiaron de cancha? ¡Arco! 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 ¿Cómo se va? ¿A? ¿Y en dos de dos cabeza? ¡Arco! 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 Este es mío, este es mío. Este es mío, este es mío. Este es mío, este es mío, este es mío. 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 No, 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 no. No, yo te doy pao pao. Corner, corner. Corner, corner. Bien. ¡Oh, bueno! Ángelo, ángelo. Ángelo, atrás, guachado. Puta madre. Bien, 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 bien. Es que por acá no juega nadie. Todos son derechos. Medio. Solito, dime. Un azul, un azul. Un azul, un azul. Oh! Abre, Carlos, atrás. Atrás de nadie. C'mon, luz. ¡Hell! ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? No. No, 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 no. Abre, abre, abre. Staying with me. ¿Qué? ¡Eh! Es el mismo es el mismo es el mismo. ¡Para la esquina en el otro esquino, gühe! ¡Por la esquina en el otro esquino, ni nadie! que hay gasolina hoy noche solito carnal jimmy bravo, bravo jimmy 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 Está nervioso. Manny, detrás de ti. Vamos, ángelos. 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 Ángelos, ángelos. Tú ya, tú ya, tú ya, cabrón. Come on. Vamos, ángelos. Ángelos, ángelos. Ábrate. Ángelos. Dale, dale, dale Alarco, alarco Bien, Manny, come on No, too much Nice Bien, Richard Come on Hey, come on Yo, wow Wow Yeah Oye, valió o no? No, no, no Que golazo Hey, vamos, hey, vamos Marca la salida Ya había perdido esa bola El güey podía marcar el cardio Podía meter el gol Mano, sale solo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo 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 Atrás, quiero No, no, no No, no No, no, no No, no, no Dejame Arquero, arquero Fue gol? No, es que no Oh, ole Manny, bien Turn around, turn around, turn around Good job, good job, Manny Jimmy le está regalando goles hoy Fao, 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 fao Falta, falta Oh Nasty 48 No hay nadie en la esquina Que readerрь Trabaja Bring it Pantel Veni Chu Reza Veni TES Come on ¡Bien! 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 ¡Ciérrate ahí! ¡Ey, ciérrenme! ¡Bien! ¡Bien ganaron! ¡Ameni! ¡Bien! 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 ¡Bien, esto! Si los que pierden acá 3-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 7-5 5-5 5-5 5-6 5-6 5-6 7-6 5-6 5-7 5-7 5-7 7-7 7-8 7-8 7-8 8-8 8-8 8-8 9-9 Ven, 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 ven. Tiempo, yes. Tiempo, yes. Tiempo, yes.